Bueno, vamos a hablar de algo que nos encanta, a mí me encanta, me encantaba siempre ver, me encanta ver a mi papá con sus guayaberas, me encanta ver a mis tíos con sus guayaberas y es que es algo que no puede faltar en el closet de un buen guayabo, así es, justamente estamos hablando de las guayaberas que es una prenda clásica que con el pasar de los años aún se mantiene. Esta prenda nació en Cuba pero fue adoptada por nosotros ya que cumple muchos requisitos indispensables para nuestro clima, es holgada, puede ser usada en el día, también en la noche, hay manga corta, manga larga, es muy práctica y por los múltiples bolsillos pues bueno, pues es muy muy cómoda, así que bueno, con el pasar del tiempo los modelos van cambiando, incluso ahora hay guayaberas hasta para mujeres, incluso vestidos, así que veamos más de esta moda guayaquileña y a ver si se anima a comprarse una. Hoy en día podemos decir que las guayaberas son una prenda clásica que distingue al guayaquileño. Dentro del mundo de la moda se han ido innovando y ahora lo utilizan tanto hombres como mujeres. La propuesta es efectivamente para gente joven, gente ejecutiva, no necesariamente gente mayor, por eso la propuesta es con colores claros, colores fuertes, combinaciones como vimos un azul rey, súper elegante sobre ese color, súper bonito, vimos unas habanas con colores combinados tipo italiano, que eso le da otro plus a la prenda, para que no sea tan básica, tan clásica, mantenga algo refrescado, vimos con bordaditos, vimos unas combinaciones blancos con combinaciones azul con naranja, eso es porque la intención es llamarle el interés a la gente joven, de 20 años, 25 años, que a veces piensa que esta prenda debe ser solo encasillada para gente mayor. Estas camisas están hechas de materiales como lino, algodón o seda, por eso son muy frescas, observa el modelo que usted puede utilizar en honor a estas fiestas. ¿En qué se basan estas combinaciones? Vemos también que nuestra modelo, nuestra señora aquí también tiene una guayabera blanca y celeste. Sí, claro, ¿en qué nos inspiramos o qué nos motivamos? Vemos tendencias mundiales, vemos cómo va encasillado el tema de moda en el mundo, vemos también el clima tropical, vemos las situaciones mucho, tenemos que proponer vestimentas para tipo de horario, tipo de persona o digamos edad de la persona. Así es que es hora de marcar tendencia con esta prenda versátil y cómoda.